Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y acá podemos ver una recreación de una escena en la cual se están enfrentando dos figuras de Transformers Legacy en este caso son la figura de los líderes de los dos equipos Autobot y Decepticon podemos ver aquí a Optimus Prime portando un hacha y una espada de Energon y acá podemos verlo enfrentándose a Galvatron, bueno aquí con su cañón de mano y con su otra arma de mano y obviamente que podemos ver que tiene colgando como collar la matriz del liderazgo Autobot tal como se recrea la película Transformers del 86 de la serie G1 y bueno, esta era la imagen que yo quería compartir con ustedes de esta recreación de la batalla entre Galvatron y Optimus de Transformers Legacy y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao